Vámonos a más información y nos da mucho gusto saludar como todos los martes al mercadólogo Fernando Fuente Villa con sus ideas frescas. Fernando, ¿de qué nos vas a hablar en esta mañana? Hola Luis Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte. ¿De qué nos vas a hablar, Fernando, en esta ocasión? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las 30 marcas mexicanas con mayor valor de mercado. 30 marcas mexicanas con mayor valor de mercado. Te escuchamos con atención. Bueno, pues mira, el reporte está hecho por una marca que se llama Cantar y saca un reporte cada año que se llama Brand Z. Y es un reporte a nivel mundial en donde analizan cerca de 18.500 marcas, 512 categorías, en 51 mercados diferentes y básicamente es una metodología muy fácil, digo, para presentárselo a ustedes, en donde ellos analizan el valor de una compañía, el valor que generan pues cada año y pues eliminan todas aquellas ventas o ingresos que tienen, que no tienen nada que ver con las marcas y a partir de ahí desarrollan un modelo financiero y establecen el valor. Y bueno, pues las 30 marcas mexicanas, lo que llama mucho la atención es que 17 de ellas pues se pertenecen a la categoría del comercio, las ventas al detalle o de cerveza. Entonces, es decir, las otras 13 marcas pues ya están divididas en, pues entre la industria, comida, comunicación, instituciones financieras. Y bueno, pues la marca con mayor valor de mercado pues es Corona, con un valor de 7.500 millones de dólares. Luego sigue Telcel, con un valor de 5.480 millones de dólares. En tercer lugar tenemos a lo que es Bodega Horrera, que está en la industria de la venta al detalle con 5.400 millones de dólares. Y luego en el lugar 4 tenemos a Cerveza Modelo, en el 5 a Televisa, 6 Bimbo, 7 Liverpool, 8 Telmex, ya con un valor de 2.400 millones de dólares. Nada más para terminar, pues el lugar 27 pues es Lala, que tiene un valor de 360 millones de dólares. 29 Suburbia, con 355. Y por último, en esta tabla pues está la Cerveza Montejo, con un valor de 313 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues llama la atención de que pues no hay ninguna empresa de tecnología, cuando a nivel mundial las marcas de mayor valor están relacionadas con la tecnología. Entonces, nos encontramos aquí con mercados muy maduros, además en donde ya se está peleando un poco más por participación de mercado que por crear cosas o categorías nuevas, y en donde pues tienes que ser un poco disruptivo en tus modelos de comunicación para que puedas tú destacar. Y pues mi recomendación aquí sería el plantearle las características que tienen estas marcas en común, que son pues la innovación, que tienen ellos una parte de agenda social en sus comunidades, son marcas activas, saben reaccionar ante la adversidad, y todas ellas reaccionaron de manera diferente ante la pandemia. Tienen mucha responsabilidad social, y tienen una propuesta de valor clara, con una conexión emocional en este caso con los consumidores. Entonces, ¿cómo la ves? Entonces, a diferencia de otros países, que es la tecnología en México, la cerveza. Así es, la cerveza y el comercio. Esto lo podemos dejar también para otra plática, porque pues en este caso la marca con mayor valor a nivel mundial, pues es Amazon, y valen casi 100 veces más, que pues en este caso el valor que tiene Corona, ¿no? Así es, supongo que está Apple, Microsoft, Google, ¿no? Google, también tenemos empresas chinas como Alibaba, en donde pues están creando ya un posicionamiento muy fuerte, está Facebook, tenemos también a Visa, y tenemos a Mastercard ahí también presentes. Algo tenemos que hacer, entonces, Corona, Telcel, Aurrera, Modelo, entonces Corona y Modelo entre las primeras, que son familia, y Televisa. Y Televisa, es decir, de las primeras cuatro marcas, dos de ellas son cervezas. Habría que, y que si entra alguna sinaloense, nos dicen, en medio de todo esto. No, todavía, dentro de estos 30 primeros lugares, no hay ninguna sinaloense todavía. Ninguna sinaloense. Sí. La que fue, el otro dato importante es que solamente cuatro de las 30 implementaron su valor del 2018 al 2020. Entonces, el valor general que de estas 30 primeras marcas, pues, sí llegó a bajar, este, y no hubo, pues, un patrón específico de cuáles fueron las que subieron, por qué subieron esas cuatro, porque están en industrias, pues, muy diferentes. A mí se me llamó la atención que estuviera por ahí Lala, que fue un, el que acaba de ingresar, porque, pues, ellos sí han sido muy disruptivos en su comunicación, y también que está incluida la cerveza Pacífico en el lugar número 26, ¿no? Ok. Ah, si entra Pacífico, entonces. Cerveza, sí. El, yo les, desafortunadamente muchas de estas marcas, pues, ya, ya pertenecen a corporativos, pues, ahora sí internacionales, ¿no? Así es, ya las absorbieron, ¿no? Y esta Montejo, me llamó la atención, no la conocía, es de Yucatán, estaba viendo, Cerveza Montejo. Así es, algunas de estas marcas en su momento estuvieron un poco olvidadas, pero el tomador de cerveza sí se ha vuelto un poco más sofisticado y ya empezó a encontrar y a categorizar de manera muy clara ciertas situaciones, ocasiones de consumo con marcas también. Muy bien, pues, ahí está el dato de esa singularidad que tenemos en México de las marcas más importantes, más valiosas comparado con el mundo. ¿Cómo pudieran comunicarse contigo para más información, Fernando? Bueno, pues, mi correo electrónico es Nando, así como me dicen Nando, arroba ideasfrescas.com.mx, en Instagram me encuentro con Nando Fuente Villa y en Twitter es arroba guión bajo el Nando. Muy bien, pues, muy pendientes, la cerveza, qué barbaridad. Así es. Habrá que ver cuáles son las empresas más importantes en Sinaloa también, a ver si no estamos igual. Bueno, después sacaremos algo relacionado con esto. Claro que sí, Fernando, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Que tengan buenos días. Es Fernando Fuente Villa en Ideas Frescas todos los martes, recuérdelo, vamos a una...